Es prácticamente el que está liderando a nivel, bueno, de universidades, digamos, él tiene un proyecto ganado en la Universidad Cayetano Heredia. Tenemos el gusto de poder colaborar con él en este proyecto. Y bueno, el día de hoy nos va a comentar sobre cólera, ¿verdad? O sea, cólera. Cólera, perfecto. Sí, dos puntos separados, ¿no? Epidemiológico. A ver, ¿empezamos? Esa fue la introducción. Sí, dejamos a Pablo para que... A ver, déjenme cargar la presentación. ¿Cómo funciona esto? La charla va a ser de dos partes. No sé cuánto tiempo tengo, Estel, para organizarme. Chicos, ¿hasta qué hora nos quedamos? No, espero no tardar mucho, pero sí quiero explicar algunos detalles. Técnicamente, mira, está todo el tiempo que necesites, te dice. Técnicamente, pero bueno, todos tienen que... Técnicamente, pero yo creo que, a ver, ¿cuánto tiempo necesitarás? ¿40 minutos? ¿35 minutos? ¿40 minutos? Un poquito más de 40 minutos, podemos correr. No hay ningún problema. Vamos a dejar todos los detalles. Entonces, ya, pero el punto era que la charla consiste en dos partes, ¿no? Una es tecnología, no sé si han hablado de NGS o me puedo saltar eso, y después hablar sobre lo que se hace con NGS relativo a enfermedades infecciosas. Cubrimos NGS de manera bastante, no tan detallada, pero tienen una idea. Chicos, ¿recuerdan que hablamos de NGS? ¿Recuerdan también la presentación de Carlos? Chicos, alguien respóndame, por favor. Si no, ¿qué va a pensar Pablo? Estamos hablando... ¿En un aula fantasma? ¿Cuál dice sería buena una repasada? Ya, a ver. Ya, no se preocupen. Si hablamos, si ya sabemos de NGS, les hablo al toque del otro. Un repaso. Tienen un repaso. Un repaso rapidito, ¿ya? A ver, perdón, si no que no estoy muy acostumbrado a usar el Google Meet. Es que tenemos aquí a Classroom porque es el único gratuito, Pablo. No, está bien, está bien. ¿Ven mi pantalla ahí? Chicos, ¿ven? Sí. Sí se ve la pantalla. Pero creo que falta que como que la grandes. Perdón. Ya, empezamos. Empecemos rápido. NGS, hay que hablar bien primero sobre la tecnología y luego sobre qué hacemos con la tecnología para estudiar bichos. Específicamente, el concepto de epidemiología genómica. Entonces, si ya han visto NGS, hagamos un repaso rápido, ¿no? Bueno, siempre empiezo mirándose atrás. Este señor Fred Sanger, inglés, una de las pocas personas en la historia de la ciencia que ha ganado dos premios Nobel. Bueno, uno, por desarrollar métodos de secuenciamiento de proteínas, que fue la persona, la primera persona en determinar la secuencia polipeptílica de la insulina. Por eso, premio Nobel número uno. Y el premio Nobel número dos por el secuenciamiento de ADN, lo que conocemos ahora como el método de dividesoxinucleótidos o método de Sanger. El método de Sanger utiliza unos terminadores fluorescentes. No les voy a dar el detalle de todo esto, pero se basa en el hecho de fluorescencia en cada base. Cada base se genera fragmentos y cada base tiene una fluorescencia específica y se leen, digamos, cuatro colores en un capilar de manera automatizada. Entonces, así es como hemos trabajado secuenciamiento de genes y genomas hasta el año 2000, más o menos. Aquí les dejo los detalles técnicos, no planeamos explicarlo. Mejor explicado está si lo buscan en YouTube. Acá les pongo un par de cortes que les muestra exactamente cuál es la metodología detrás, cuál es la bioquímica detrás del secuenciamiento de Sanger. Es importante que lo sepan, así que denle una mirada que ahí se lo explica mejor que yo. El método de Sanger fue automatizado con el tiempo y llegamos a estas máquinas, que llegaban a hacer 384 secuencias en paralelo con muy alta precisión. Y con esto se secuenciaron los primeros genomas, los primeros genomas bacterianos en los años 90 y con esto se hizo el proyecto Genoma Humano, que es justamente lo que define el nombre. Secuenciar el genoma de un humano y eso tardó como unos 10 años. A ver, no sé exactamente qué tienen ustedes que están escuchando esto, pero cuando yo fui estudiante de Biología, allá por el año 2001-2002, salió publicado el primer borrador del genoma humano. Y esto fue en su momento como el gran avance de la ciencia del siglo XXI. Esto es un proyecto que tomó casi 13 años realizarse, costó más de 100 millones de dólares, se requirió un esfuerzo multinacional de como 15 institutos, que fue una empresa, un proyecto gigantesco. Y se llevó a un genoma, un humano. Muchos se han avanzado desde entonces. Y esta es una gráfica que muestra el costo de secuenciar un genoma a lo largo del tiempo. Entonces, el genoma humano parte por aquí, alrededor de los 100 millones de dólares. Y en algún momento, alrededor de 2006-2007, entran en el mercado nuevos instrumentos, nuevas tecnologías de secuenciamiento. El popular NGS, porque es secuenciamiento de siguiente generación. La primera generación fue la de Zanga y la siguiente son la de Illumina. Deme un segundo que creo que me están llamando del lado de mi AR. 30 segundos. Chicos, por favor, atentos y participativos, que en verdad es un lujo tener a Pablo el día de hoy con nosotros. Así que aprovechen para hacer preguntas. Ya, chicas, chicos, si están ahí, disculpen. Si no, que justo me están haciendo unos arreglos en el laboratorio. Bueno, en torno al mercado Illumina, las nuevas tecnologías, los costos disminuyen mucho. Llegamos este 2014 y en 2020-21 ya estamos por debajo de mil dólares por genoma humano. Entonces, lo que se ha avanzado en términos de costos es muchísimo. La clave de Illumina es que se hace todo en paralelo, en chips, en FlowCelt, utilizando aparatos de microfluidos. Y de esta manera se logra multiplicar por miles, millones de veces la capacidad de secuenciamiento en paralelo. No les voy a hablar mucho sobre las otras tecnologías que aparecieron. Estas son tecnologías que aparecieron y eventualmente desaparecieron porque fueron reemplazadas por nuevos aparatos. Entonces, pueden buscar sobre estos, o sea, sirven como reliquias, pero ya no están en uso estos aparatos. Pero para que sepan que varias compañías fueron desarrollando distintas máquinas, tratando de hacer cada vez más secuenciamiento. El método Solexa es el que terminó siendo el método Illumina y se lo explicamos aquí. Nuevamente, no quiero pasarme mucho tiempo explicándoles el mecanismo, la bioquímica. Está mejor explicado en unas animaciones que se las pongo en un rato. Solo quiero que sepan que hoy, 2021, Illumina es la principal marca en el mercado de los secuenciadores. Pero esto es una cosa de negocios y todo el tiempo aparecen nuevas compañías que están tratando de sacar nuevas tecnologías. Entonces, es súper interesante seguir la tecnología y su desarrollo en los últimos años. A ver, el secuenciamiento, el mecanismo de secuenciamiento de Illumina, mejor, nuevamente, lo encuentran en YouTube. Y en una animación les presentan muy claramente cómo se llega a paralelizar este secuenciamiento. ¿Ok? Pero la clave, nuevamente, es paralelización, hacer millones de reacciones de secuenciamiento en un espacio muy pequeño. 2018, esta diapositiva es un poco vieja. Ya estamos por debajo de los 500 dólares por genoma humano, dependiendo de dónde se esté. Y ahora tenemos las nuevas tecnologías de secuenciamiento, de tercera generación, que en general se caracterizan por hacer secuenciamiento de lecturas largas. Y hay tecnologías nuevas en el mercado que son de alta precisión, pero además son de lecturas muy largas, de kilobases, y eso tiene una serie de ventajas técnicas para el ensamblaje de genomas. Obviamente, no quiero entrar en detalles técnicos, pero que sepan que ya hay nuevas marcas que están tratando de pelearle a Illumina el dominio del mercado del secuenciamiento. Una en particular que está súper interesante y a mí me gusta mucho es esta capacidad de miniaturizar el secuenciamiento. Los aparatos que conocemos ocupan la mitad de mi escritorio, al menos un secuenciador iluminado pequeño, tradicional. Hemos desarrollado, o hemos no, se han desarrollado aparatos que pueden secuenciar esto en espacios mucho más pequeños. O sea, algo como esto. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero la capacidad de secuenciar genomas en la palma de tu mano es una cosa que uno no se hubiera imaginado hace años. Y esto se basa en nanotecnología utilizando estos nanoporos, que cada vez que pase una cadena de ADN, cada nucleótido genera una carga eléctrica. La carga eléctrica puede ser convertida en información y es así como utilizando un método, una plataforma totalmente distinta a las anteriores, se logran eficiencias muy altas de secuenciamiento. Nuevamente, si quieren ver los detalles de la tecnología, no lo he hablado por flojera, pero en serio mejor verlo con animaciones. Así que bueno, tienen ahí secuenciamiento de nanoporos en video. Ya, es mucho más didáctico. El resumen de todo esto es que están estos cuadros. La cantidad de bases que uno puede secuenciar en el tiempo ha subido de manera increíble. O sea, cada vez podemos secuenciar más información por aparato. La segunda gráfica quiere decir que cada vez toma menos tiempo secuenciar el mismo volumen de ADN. Como les mencioné hace un rato, el proyecto Genomo Humano, para un Genomo Humano, utilizando métodos anteriores, tardaron casi 10, 12 años. Ahora un Genomo Humano lo secuenciamos en un secuenciador en cualquier universidad por 500 dólares en un día. Ese es el avance que hemos tenido. Y el último cuadro es el costo, ¿no? Entonces secuenciar en un primer momento un Genomo Humano costaba 100 millones de dólares, hoy cuesta 500 dólares. Entonces cada vez podemos secuenciar más en menos tiempo y a menor costo. Y esto es súper importante para el siguiente punto, porque está bien secuenciar un Genoma, pero ¿qué pasa cuando podemos secuenciar mil Genomas, 10 mil Genomas o un millón de Genomas? Entonces cosas muy interesantes se pueden estudiar ahí. Y eso ya es el campo de la siguiente charla. No vamos a dar muchas aplicaciones más de esto, porque vamos directo a los bichos. Solamente quiero que sepan que el buen Sanger tuvo un gran legado, y ahora en su nombre existe este instituto en el Reino Unido, el Instituto Sanger, que lleva su nombre por supuesto, y es básicamente el principal centro de secuenciamiento de Europa, ¿no? Y ahí también está el Instituto Europeo de Bioinformática. Entonces el legado de Sanger es muy grande, ¿no? En términos de secuenciamiento y genómica y bioinformática. Ya, y así llegamos a la otra parte de este asunto. ¿Qué pasa cuando podemos secuenciar miles de genomas? O sea, podemos empezar a hacer estudios poblacionales. Podemos empezar a entender la variación de los genomas entre individuos de una población. Entonces, yo soy microbiólogo y estamos hablando de enfermedades infecciosas. El énfasis de mi laboratorio siempre ha sido la de bacterias. Últimamente, en los últimos meses nos hemos dedicado a un cierto nuevo virus, pero porque no quedaba otra vez, ¿no? El mundo está paralizado y había que hacer algo. Pero normalmente trabajamos con genomas bacterianos, que estos suelen ser de 4 o 5 megabases, unos 2.000, 3.000, 5.000 genes. En comparación, un genoma humano es de unos 23.000 genes, ¿no? Y un genoma viral como el de SARS-CoV-2 es de 30 genes. ¿Ya? Para que tenga una idea de la escala de que estamos trabajando. Pero, en fin, ya vimos esto, ¿no? Cada vez podemos secuenciar más en menos tiempo a menor costo. ¿Ya? Y esto también ya la vieron, que es el costo por secuenciamiento. Entonces, esto. La epidemiología genómica se basa en la idea de que podemos secuenciar los genomas de patógenos a distintas escalas, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Hablamos de una escala global. Creo que el ejemplo más claro de estos días es SARS-CoV-2, un patógeno que se ha distribuido por todo el planeta muy rápidamente. Y si podemos secuenciar en distintos puntos del tiempo y en distintas partes del mundo, podemos entender cómo el bicho se va moviendo. Entonces, esa es a la escala global. Podemos llegar hasta la escala nacional. ¿Cómo se mueve dentro de un país? ¿Cuál es la tasa de transmisión dentro de un país, dentro de una población? Incluso podemos llegar a una escala micro, ¿no? Una escala mucho más local, como puede ser el estudio de brotes hospitalarios. Y los estudios pueden ser en el corto plazo o en el largo plazo, yendo hacia atrás siglos, incluso. Entonces, voy a darles algunos ejemplos de estas distintas escalas de estudio epidemiológico. La primera es a escala local. Este es un paper que yo leí de estudiante y que me pareció interesantísimo porque era nueva tecnología en ese entonces. Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Eres un brote hospitalario de clepsiela en neumonia. Clepsiela es un entero patógeno, no muy diferente al E. coli, pero que causa unas infecciones sistémicas, infecciones urinarias, y se caracteriza por ser altamente resistente a muchos antibióticos, ¿no? Me parece que ya han hablado de resistencia a antibióticos en el módulo anterior. Entonces, utilizando ese conhecimiento de los genomas de estas bacterias, se pudo estudiar de manera retrospectiva un brote hospitalario de esta bacteria en un hospital de Estados Unidos en la que murieron 11 personas de 18 que se infectaron. Entonces, utilizando los genomas, pudieron reconstruir los eventos de transmisión. Hicieron como un juego de detectives y dijeron, este paciente que entró en febrero le transmitió al paciente que entró en abril, que estaba en el segundo piso. Empezaron a hacer un mapa de una reconstrucción de todo el hospital y de los tipos de contagio. Pudieron ver cómo rápidamente la bacteria se transmitía, incluso por superficies inertes, incluso por sistemas de respiración artificial, y así fue contagiando a varias personas. Entonces, se puede hacer este juego de detectives y de quién le transmitió aquí dentro de un hospital. Y estos son estudios que estamos tratando de hacer hoy en mi laboratorio en Lima. Por ejemplo, aquí al costado de la Universidad Cayetano Heredia tenemos el Hospital Cayetano Heredia. El Hospital Cayetano Heredia hace tres años que tiene un brote de clepsia y la neumonía resistente a carbapenemus. La última línea de antibióticos ya simplemente no funciona. Y se han muerto muchas personas a partir de eso. Entonces, estamos, digamos, replicando este estudio, secuenciando los genomas de estas clepsielas para ver cómo se ha ido moviendo entre los distintos servicios en el hospital y cómo ha ido adquiriendo distintos genes de resistencia. ¿Ok? La genómica nos sirve mucho para hacer ese juego de detectives. Entonces, ese es un estudio a escala local. ¿Ya? Ya, bueno, seguimos. Por favor, cualquier pregunta háganmela saber porque estas charlas por Zoom uno termina hablando solo por un largo tiempo y ya no sé si es que están ustedes escuchando. Pero cualquier pregunta, por favor, interrumpen, ¿sí? Ahí hago una intervención. Chicos, por favor, pregúnten. Disculpa, Pablo. Chicos, si tienen alguna pregunta. Sí, por favor, pregúntan. Si tienes la palabra o escribe para yo poder. Sí, adelante, Carla. Sí, escuché una pregunta. Ya, ese estudio que se puede hacer a nivel intrahospitalario es a nivel, por ejemplo, ese que presentó, ¿es a nivel de genoma completo de clepsiela o solo algún target approach del genoma? Claro, se puede hacer un targeted approach, como dices, para buscar genes específicos, ¿no? Como por PCR. Pero, idealmente, queremos el genoma completo, porque contiene toda la información. O sea, toda la información del organismo está codificada en el genoma, ¿no? No solamente los genes de resistencia, pero sino también marcadores filogenéticos que podemos utilizar para rastrear. Entonces, el tener el genoma completo nos da la mayor solución posible para estudiar estos eventos. Y justamente por esto es que estudios de este tipo no hubieran sido posibles hace 20 años, ¿no? Recién la tecnología es la que ha permitido el desarrollo de estos nuevos métodos y tener tan alta resolución como para estudiar un brote y ahora casi en tiempo real. Buena pregunta. Gracias. Ya, sigo. Y les dije que les iba a hablar de cólera, ¿ya? Porque cólera es una historia súper interesante, o al menos para mí, que soy un nerd de los bichos. Cólera es una enfermedad que azota a la humanidad desde hace bastantes siglos, ¿ya? Sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX, el cólera se diseminó por todo el mundo causando unos brotes terribles, mucha muerte y mucha desgracia. Entonces hubo varias pandemias de cólera a lo largo del siglo XIX. Se dice que llegó a Europa en barcos, por comercio. Hay varias teorías sobre esto, pero eventualmente llegó a toda Europa, a toda África, a toda Asia y a toda Latinoamérica. Especialmente notorio el caso de Europa Occidental, ¿ya? Alrededor del siglo XIX, era un periodo de mucha industrialización en Europa. Entonces, cuando ocurre la revolución industrial y lo posterior a eso, mucha gente empieza a vivir en las ciudades y se empiezan a aglomerar. ¿Y qué pasa cuando la gente se aglomera? Así de simple, hay caca por todos lados. Y el cólera se transmite por la caca. Entonces, estos son representaciones de lo que era Londres y estos ambientes súper sobrepoblados, sucios, sin desagües, porque todavía no hay sistemas de desagües, promovía activamente el cólera, la transmisión del cólera. Así queda bien claro la representación de la época y quedaba claro que ya se iba transmitiendo por agua contaminada. Y eso va a ser muy importante en esta historia. Solamente para mostrarles carteles de la época, porque ni siquiera existía en ese concepto, en esas épocas, el concepto de microbios. Se pensaba que muchas enfermedades eran contagiadas por miasmas, ¿no? O malos vapores. No existía el concepto de bacteria aún, porque eso llegaría a unas décadas después con Luis Pasteur y sus amigos. Entonces decía, tome agua friada para curarse. Y no, nada estaba cierto, pues, ¿no? Es como el dióxido de cloro, casi 150 años después. Ya. ¿Quién es el señor Jon Snow? Jon Snow, no el de Juego de Tronos, el Jon Snow, el de Londres, que era un tipo que se dedicó a estudiar el brote de cólera en Londres, específicamente en el barrio de Soho, que era uno de los más fusidos de la época. Y, irónicamente, Soho es uno de los barrios más pitucos de hoy en día de Londres, ¿no? Entonces, estudió los casos alrededor de todo este barrio de Soho y empezó a través de encuestas y hablar con la gente. Lo que tenían en común los infectados es que habían tomado agua, de una fuente de agua que estaba en la calle Broad, que estaba en algún lugar en el medio del mapa. Ahí está. Entonces, hizo esta representación de densidad de casos. Mucho de eso se centraba alrededor de esto, ¿no? De esta fuente de agua donde la gente iba a sacar agua. ¿Ya? Entonces, el güey Jon Snow, usando todo este razonamiento, dijo, pues, vamos a decirle a la ciudad que saque la palancada de agua. ¿No? Y con esto se terminó el brote de cólera en Soho. Entonces, esto es como uno de los primeros eventos de este tipo de razonamiento y es por eso que a Jon Snow se le nace, se le conoce como el padre, uno de los padres de la epidemiología moderna, ¿ya? Por esta historia del cólera. Entonces, lo único que hizo fue sacar la palanca y con eso prácticamente se arregló. ¿Por qué esta agua venía contaminada? Porque esta agua venía directamente y sin tratamiento del río Tánsis. Entonces, algunas fuentes colectaban más río arriba donde el agua venía más limpia, pero este en particular, que pertencía a una compañía en particular, cogía agua justo de las zonas que estaban contaminadas y que se mezclaban con el desagüe de Londres. Entonces, ahí empezó una de las primeras conexiones de una intervención de salud pública para disminuir la incidencia de una enfermedad infecciosa. Realmente, y porque me encantan los videos de YouTube, es bueno que sepan la historia de Jon Snow. Es una anécdota súper interesante. Ustedes que son futuros médicos, biólogos, es bueno que sepan esa historia porque está súper interesante, digo, en cultura general. ¿Ya? Jon Snow, se los dejo a tarea. Esa fue una de muchísimas pandemias que hemos tenido. Incluso estamos hoy en una pandemia que viene desde 1960. Estamos hoy en la época de la séptima pandemia del cólera. ¿Y por qué suena cólera un poco? Porque, nuevamente, no sé qué edad tiene. O sea, sé que Estela sí vivió esto, pero no sé si ustedes, los estudiantes, los estudiantes. En el 91 apareció el cólera en Perú después de más de 100 años de no haberse observado un solo caso en el continente. ¿Ya? Entonces, la gente se empezó a preguntar ¿de dónde es que vino? ¿No? Y Perú en el año 91 era, bueno, bien diferente a lo que es hoy. ¿No? Había mucha más pobreza y los sistemas de saneamiento y los sistemas de agua y de agua no estaban tan bien desarrollados como estaban ahora. Entonces, de pronto, apareció el cólera y rápidamente se diseminó por todo el país y rápidamente se diseminó por todo el continente. Ya fue una cosa explosiva donde no murió mucha gente, pero sí hubo mucha gente contagiada. ¿Ya? Entonces, esta fue la epidemia de cólera que se extendió por toda Latinoamérica y eventualmente se controló, ¿ya? Pero cólera regresó a esta parte del mundo en el 2010, ¿ya? En Haití. En Haití la cosa se puso muy fea. ¿Qué pasó en Haití en el 2010? Tuvieron un terremoto terrible que se tiró el país abajo y con eso colapsaron los sistemas de salud, colapsaron los sistemas de saneamiento y este es el lugar perfecto para una infección que se transmite por vía fecal-oral. Entonces, la epidemia de cólera ha generado ya más de 10.000 muertos en Haití y ha sido una cosa terrible. ¿Ya? No les doy muchos detalles más sobre esto. Bueno, una consulta que tiene Walter sobre las últimas dos pandemias te pregunta si es que podrían estar causadas por clones independientes. Sí. Bueno, la última sabemos que está causada por un único linaje que justamente se le llama el linaje El Tor porque apareció en algún lugar de Egipto, me parece, o en el Medio Oriente. Sobre las anteriores no se sabe tanto porque no había secuenciamiento genómico. Lo que sabemos es que vibrio cólera, eso voy a llegar a un par de diapositivas, vibrio cólera es un organismo que vive en el medio ambiente normalmente y solo alguno de estos se vuelven patogénicos. Entonces, son distintas variantes que pueden, que existen por ahí en el mundo, pero el que de verdad causa el cólera explosivo, epidémico, es esta única variante que se llama El Tor y esa es la responsable de la última pandemia del cólera. Ya, última, Yemen. ¿Qué pasó en Yemen en los últimos años? Guerra civil. Guerra civil, sistema de salud colapsados, mal, o sea, escasez de agua por todos lados y esto ha sido la peor epidemia de cólera en el último siglo. Ha muerto muchísima gente en Yemen y es una tragedia tremenda. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a volver a los estudios genómicos en un rato. Ya, vibrio cólera, el patógeno en cuestión, es un gran negativo y su genoma se conoce desde el año 2000. Se secuenció utilizando el método de Sanger. Y ahí se vieron, vieron que no es uno, sino dos cromosomas circulares y ahí empiezan a describir la biología de este organismo. Pero nuevamente, una cosa es tener un genoma y otra cosa es tener cientos. Entonces, los estudios que han empezado a aparecer luego de introducirse el NGS se ponen muy interesantes. Este es un estudio justamente del Instituto Sanger en Reino Unido donde secuencian aislados genomas de vibrio cólera de pacientes en toda Latinoamérica de los últimos 30 años. Ya, entonces a partir de eso establecen, hacen un análisis filogenético de todo el continente y pueden empezar a explicar de dónde es que vino el cólera. Ya, porque nuevamente, la pregunta de cómo llegó el cólera a Perú hubo dos hipótesis principales. Una es que fue importada de algún otro lado. Ya, que en algún momento entró una persona que tenía cólera y, o sea, por su diarrea alguien más la agarró y así se fue transmitiendo. Y la otra hipótesis es que justo en el año 91 tuvimos un fenómeno del niño. Y lo que les expliqué, vibrio cólera vive en las aguas, vive en los océanos. Entonces, mucha gente dijo que a lo mejor el fenómeno del niño ha llevado a un calentamiento en las aguas que hizo que florecieran estos vibrios cóleras que empezó a infectar a la población humana. Y por eso, en los años 90 se asoció mucho el vibrio cólera, la transmisión del cólera con el ceviche. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, hubo campaña contra el ceviche y muchas cevicherías quebraron por esa época. Pero hubo una conexión clara entre consumir pescado crudo y tener cólera. Entonces, la hipótesis tenía mucha fuerza. Entonces, importación versus vino desde el ambiente no se sabía. Y este estudio de 2017 trata de resolver esa duda. Entonces, secuenciaron clones de toda Latinoamérica ambientales y que causaron enfermedad. Entonces, lo que les decía, hay genotipos de vibrio ambientales, hay gran diversidad en todo el continente, pero que de verdad cause el cólera epidémico, solamente son esos de aquí, la cepa, el tor, que son las responsables de la séptima pandemia. Por eso se le llama el 7-PET. Ahí ya, tenía más figuras de esto. Entonces, se los explico. Haciendo la reconstrucción, haciendo la reconstrucción de los genomas, pudieron saber que lo que se encontró en Perú y en Latinoamérica era muy similar a lo que se encontrara en África por esos tiempos, y no a lo que se encontraba en los océanos. Entonces, utilizando estos 1.200 genomas, me parece, empezaron a reconstruir la historia de la transmisión y la respuesta final fue que el cólera fue importado, probablemente, hacia el puerto del Callao en barcos. Esa es la teoría más fuerte que hay por comercio con el este de África, probablemente con Angola y alrededores. Entonces, fue un evento de importación y no fue culpa del ceviche. Era culpa del mal manejo del ceviche, básicamente, ¿no? No que el pescado viniera contaminado, sino que se contaminaba durante la manipulación. Entonces, esa fue una de las grandes conclusiones de este estudio. Y no les puedo explayar más, pero vean el artículo, está disponible y si no pueden accederlo, parece que está SideHub. Ya, escala histórica, esta es una de las más divertidas para ya salir un poco de cólera. Cuando hablamos de epidemias, antes del COVID, antes de la gripe 18, antes de cólera, estaba la peste negra, ¿ya? La peste negra causada por Yersinia pestis, también conocida como peste bubónica. Esta es una cosa de terror en los libros de historia, ¿ya? Y se llevó a buena parte de la población europea en ondas sucesivas que duraron décadas, ¿ya? Entonces, sabíamos que es Yersinia pestis, pero Yersinia pestis aún la tenemos ahora. Entonces, no se sabía exactamente por qué era tan virulenta la peste negra, ¿no? Miren, o sea, la representación de la peste en Europa en el siglo XIV, ¿no? Es una desgracia total. La muerte venía por ustedes, básicamente. Entonces, ¿qué hay con ese bicho? O sea, ¿podemos estudiar ese bicho de hace 700 años? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque da que cuando hace unos años empezaron los planes para la construcción de un nuevo centro comercial en Londres, cuando estaban cavando, encontraron una fosa común del siglo XIV, ¿ya? Entonces, había esqueletos con un buen estado de preservación y según los datos históricos en los registros, esto era una fosa común de gente que era víctima de la peste. Entonces, fueron dentro de huesos, rasparon bien dentro, hicieron unos métodos de purificación alucinantes y a partir de eso pudieron aislar y secuenciar el genoma de Yersinia pestis de hace 700 años, ¿ya? Y pudieron compararlo con Yersinia pestis de hoy en día para ver qué podía ser diferente. ¿Ya? La respuesta es que no hubo nada que sea muy diferente. Todavía sigue siendo un misterio, ¿ya? Pero a partir del genoma de un patógeno de hace siglos se puede empezar a reconstruir la historia y la biología de un patógeno actual, ¿ya? Entonces, solamente para que entiendan que no solamente son cosas del presente sino que se puede ir atrás, mucho más atrás, buscando ADN de cosas que ya no existen, ¿ya? Eso es súper interesante. Ya, último, y con esto ya cerramos. Un último ejemplo que es lo más actual. Tenemos un nuevo patógeno entre nosotros. Este artículo salió publicado en enero, se mandó publicación donde describían un nuevo coronavirus asociado a una neumonía atípica asociado a un mercado en Wuhan, China. ¿Ya? Vieron que este coronavirus era distinto a otros coronavirus y se le bautizó como SARS-CoV-2. Ya todos sabemos eso. Entonces, a partir de eso ha habido una cruzada increíble por secuenciar genomas de SARS-CoV-2. ¿Ya? En febrero nomás, yo estaba dando esta misma clase hace casi un año y en ese momento había descritos 80 genomas, ¿ya? Que ya era bastante. Pero, en junio ya teníamos 35.000 genomas. No tengo más diapositivas, pero en enero 2021 tenemos 350.000 genomas secuenciados en más de 100 países. Esto lo hace de lejos el virus, el organismo más secuenciado en la historia de todo. ¿Qué podemos hacer con tanta información de genomas? Podemos ver nuevamente un juego de detectives, ¿no? ¿De dónde pasó? ¿Quién pasó a quién? ¿Qué país transmitió a quién? ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar una animación interesantísima, creo yo, que resume 40.000 genomas entre diciembre 2019 y abril 2020. ¿Ok? Entonces, aquí a la izquierda van a ver un árbol filogenético. No tengo mucho tiempo para explicarles los detalles, tal vez Estela en algún momento les pueda explicar un poco más sobre filogenética, evolución y esas cosas. Pero, en fin, un árbol genealógico del virus basado en las mutaciones presentes, ¿no? Entonces, este es un mapa de Europa, un mapa de Norteamérica y este es un mapa de todo el mundo. Está un poco volteado, entonces pueden ver Asia, Europa, África, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica. Entonces, podemos ver cómo el virus se va transmitiendo entre países, ¿no? En diciembre de 2019 los primeros casos en China empiezan a aumentar el número de casos en diciembre, sobre todo en enero y en enero empiezan a exportar casos fuera de China. Los primeros casos llegan a otras partes de Asia y rápidamente a Europa y en Norteamérica. Entonces, en algún momento Europa empieza a incubar todos estos virus en febrero, Europa entra en su primera ola en el cual exporta casos hacia todo el mundo, Norteamérica también empieza a recibir genomas o virus y miren lo que está pasando con Sudamérica. Está recibiendo casos, infecciones de pacientes que llegan en aviones, sobre todo de Europa, pero también de Asia, Norteamérica, otros países de Latinoamérica. En algún momento en marzo, abril, empiezan las cuarentenas, se cierran los bordes y para la transmisión internacional. En ese momento ya había empezado la transmisión local dentro de cada país. Entonces, este es el mismo juego de detectives del hospital, pero llevado a la N potencia y a nivel global. Esta animación de un minuto es como la cúspide de la epidemiología genómica aplicada a un bicho en particular. lo pueden ver en YouTube, está muy bueno. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos caracterizar la transmisión interna del virus en el Perú. Ya sabíamos cómo ocurrió entre países, ahora tenemos que ver cómo llegó a nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Esta ya está un poco vieja porque ahora tenemos 355 genomas. Lo que estamos haciendo es secuenciar muestras aleatorias de Lima y de otras regiones. Estamos tratando de incorporar muestras de Amazonas también, que nos están llegando gracias a la colaboración con el grupo de Estela y Rafael en la Toribio desde Mendoza. Entonces, tenemos ya secuenciados casi 400 genomas y con esto ya podemos empezar a caracterizar al menos la parte inicial de la pandemia, las primeras introducciones en marzo y abril de dónde vinieron. La evidencia que tenemos para Perú y para muchos países de Latinoamérica es lo que les dije, llega principalmente de Europa porque ese justamente era el tiempo en el que Europa estaba explotando. En cambio, los contagios en Asia ya estaban mucho más reducidos. Entonces, se cerraron fronteras de Asia al comienzo, ¿se acuerdan? Pero no se cerraran Europa, pues este es el resultado. Y lo que sabemos también es que hubo múltiples introducciones del virus a Perú. No solamente un paciente cero o una familia cero que se les hizo bastante escándalo, sino que hubo decenas o centenas de introducciones incluso antes del primer caso reportado. Todavía estamos tratando de cuantificar y estimar cuántos hubo, pero al costado nomás, en Brasil, se estima que hubo como 150 introducciones en tres semanas. En el Reino Unido estamos hablando de casi 1500 introducciones del virus. Entonces, probablemente el virus desde fines de febrero fue llegando en aviones una y otra vez y pasó desapercibido por un tiempo hasta que efectivamente empezaron a subir los casos. Entonces, esa es la reconstrucción de los eventos tempranos de la epidemia en el Perú. ¿Qué más sabemos? Que a partir de Lima y Callao, lógicamente, Lima y Callao son el punto de entrada del virus porque ahí está el aeropuerto. Entonces, los casos que se empiezan a observar en Lima rápidamente en dos semanas, tres semanas se empiezan a observar en otras regiones. Entonces, quiere decir que Lima, así como Europa sembraba casos en Sudamérica, Lima empieza a sembrar casos por todo el país. Esto, por supuesto, es lógico, pero puede tener una confirmación genética de todo esto. Entonces, nuevamente, podemos hacer animaciones y transmisiones y ven que claramente Lima es el que empieza a diseminar casos y donde se ubica la mayor diversidad genética, ¿no? Es donde más hemos secuenciado y es donde más linajes del virus hemos encontrado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en las últimas semanas es buscar casos de diciembre. Tenemos presupuesto solo para hacer de Lima, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo todo el Perú, pero buscar casos de diciembre para saber si en diciembre ya tendremos circulando a las nuevas variantes que tanto preocupan por estos días, ¿no? La variante británica, la variante de Sudáfrica y ahora en los últimos días hay una variante de Brasil que viene por nosotros. Sepan que no van a ser las últimas variantes que preocupan y por eso es importante que tengamos un sistema robusto de vigilancia que de forma constante y sistemática esté analizando casos en todo el Perú. Solamente con esa información vamos a saber bien cómo el virus se está transmitiendo y se está montando. Entonces, hemos creado un consorcio de universidades que tienen capacidad local de decuenciamiento y de esa manera estamos tratando de escalar el sistema para que distintas regiones del país puedan tener algo así y puedan estudiar sus propios brotes y puedan reportar sus propias secuencias. Entonces, estamos tratando, estamos colaborando con distintos grupos que vengan a entrenarse aquí y reentrenarlos allá a trabajar juntos, compartir protocolos, compartir información y que todos puedan generar más datos de forma colectiva. Es el modelo que tienen el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, que son los que más están secuenciando en el mundo. Ya, con eso termino. Claro, no duro tanto. nos pueden mandar un correo o cualquier duda, pueden preguntar, pueden seguir por las redes y gracias, fue bien interesante hablar o a la hora de hacer una pantalla. Pero bueno, espero sus preguntas. Si no tienen preguntas nos pueden seguir y a ver. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Muy interesante, ilustrativa tu presentación. Tenemos una pregunta de milagros. nos pregunta sobre el actual secuenciamiento que se viene realizando con muestras de Perú. Si se ha encontrado alguna variante propia de aquí. Sí, ahí, a ver. ¿Tiene mi pantalla? ¿Sigue mi pantalla? Sí. Está cargando, me parece. Lo que les estoy mostrando es un portal que utiliza los datos de secuenciamiento con las mismas animaciones que les he presentado. No queda del todo claro aquí. La respuesta es sí. Hemos encontrado variantes, mutaciones que solamente se encuentran en Perú. De hecho, hay no uno, sino cuatro linajes en la... Hay un grupo internacional que se encarga de definir nuevos linajes del virus, ¿no? Como estos de aquí, B1, B1, C14. Hay unos cuantos que son linajes puramente peruanos. Hasta ahora no tenemos evidencia de que estos se comporten diferente, pero sí, o sea, efectivamente, hay, por el hecho de que hay evolución dentro de un país, es que es lógico que se empiecen a generar variantes, ¿no? Pero eso tarde de entrarnos, así como apareció la variante de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, puede aparecer la variante peruana, que ya está aquí, pero, porque ya tenemos variantes peruanas, pero hasta ahora en ningún momento se comporta distinto, ¿no? Pero así también como hay en el Perú, hay en todos los países, lo que pasa es que muchos países no tienen la capacidad de mirar con ese nivel de detalle. Siguiente. Sí, Zoyla nos pregunta ¿en qué afectan las variantes a la producción de vacunas? Por ahora no se sabe, no, no se sabe, no, no sé, no creemos qué vaya a afectar la producción de vacunas, ¿ok? Para, para que una vacuna deje de ser efectiva, el epítope, el antígeno, que en este caso es la proteína Spike, tendría que mutar mucho más. Hemos visto mutaciones puntuales que son importantes pero que no son suficientes para poner en peligro una vacuna por ahora. Es posible que el virus siga mutando y tarde de entrar no se generen versiones que sí escapen a la vacuna. Entonces, en ese momento probablemente va a tocar reformular la vacuna, ¿ya? Que por suerte es técnicamente posible. De hecho, han salido los amigos de BioNTech, esta empresa alemana que está haciendo la vacuna de ARN con Pfizer y han dicho que ellos pueden en seis semanas reprogramar su vacuna hacia un nuevo genotipo de virus. Entonces, técnicamente es posible, pero si llegáramos a esa situación extrema va a ser un problema, ¿no? Porque hay que revacunar a toda la humanidad. Entonces, desde ahora no hay problema, ¿ya? y probablemente se requieren algunos años más para que identifiquemos de opciones que escapen de la vacuna, pero biológicamente es posible. Y tenemos una pregunta, pero como contraria. Perdón, disculpa, Pablo, no... Perdón, es que mi internet está un poco mal, entonces no termine de... Disculpa, tenemos otra pregunta de Milagros que nos comenta un poco lo contrario, ¿no? Que cómo, si es que las vacunas actuales pueden generar como una especie de presión selectiva y generar cambios en los virus. Sí, es posible, ¿no? O sea, los virus no es que mutan frente a una presión, pero se seleccionan mutantes frente a la selección. Entonces, una fuerza ofrecen la selección enorme por supuesto van a ser las vacunas. No sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Pero si vacunas a miles de millones de personas en un periodo muy corto de tiempo, claramente le vas a poner un tipo de presión evolutiva al virus. ¿Cómo va a responder? No sabemos todavía. Entonces, lo único que podemos hacer por ahora es seguir monitoreando, ¿no? Va a ser súper interesante ver qué pasa en distintos países antes, durante y después de la vacunación, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el virus en respuesta a distintas vacunas o en distintas poblaciones? No lo sabemos. Lo único que podemos hacer y que debemos hacer es seguir monitoreando. Una consulta, Pablo, ¿se tiene una idea de la tasa de mutación de este virus? En promedio es una o dos mutaciones por mes. ¿Ya? Esa es la tasa la que colectan. Entonces, y lo vemos, secuenciamos, justo hemos secuenciado genomas de diciembre y en promedio tienen 20, 30, 40 mutaciones con respecto al genoma original de Wuhan, ¿no? Entonces, es más o menos constante en su tasa de mutación, pero esto es un promedio nomás. Pero importante saber que muta más lentamente que influenza. Influenza es como cinco veces más rápido, me parece, y mucho más lento que VIH, ¿no? Que se caracteriza por mutar rápidamente y escapar presiones selectivas. Y por eso es tan difícil hacer una vacuna de VIH. De verdad, ha sido relativamente sencillo hacer una vacuna contra SARS-CoV-2, en parte porque muta poco. Bueno, tenemos más preguntas. Otra pregunta que tenemos es más o menos ¿cuándo tuvo fecha la variante de Perú? Bueno, ahí ya se ha escrito varias variantes, ¿no? Es una pregunta así. Sí, los detalles no los tengo, ¿verdad? ¿Cuándo se inició? O sea, hemos visto estas mutaciones que se generan desde abril, mayo, ¿no? Exactamente cuándo ha aparecido no lo sabemos porque nuestro muestreo también, o sea, lo ideal es muestrear mucho más, ¿no? Pero con lo que sabemos sí, sí sabemos que existen y que se están transmitiendo activamente, pero no tenemos fechas exactas. Luego Angie nos pregunta ¿de dónde son esas cuatro variantes que describió en Perú? Pero son más de cuatro, ¿sólo en Lima o también en provincia? Estoy tratando de acordar cuál es la mutación. ¿En dónde hay más variantes? Pregunta. A ver, vamos a ver si lo podemos encontrar en el mapa de Sudamérica. Bien, este es un arrojito creo que hasta octubre en Perú. Bueno, vamos a, ¿ven el mapa? Sí, sí se aprecia. Bueno, no sé si va a quedar muy claro aquí, pero este grupo de aquí, este grupo de muestras parecen ser solamente de Perú. Lo tengo que investigar mejor, ¿ya? Entonces estaría adelantando información que no puedo confirmar. ¿Dónde más les explico? Si van a esta página, coflineages.org, y pueden ver información sobre los linajes. ¿Ya? Entonces tenemos A8, B1, .1, y así toda una lista muy larga de linajes. Si buscamos Perú, ahí está, este linaje B.1, .1, .110, el 100% de las secuencias que se han reportado en todo el mundo se ha encontrado en Perú. Entonces, por eso lo define Perú. ¿Qué más hay? Este no, este, el 110 ya lo expliqué. Miren, el ciento, no, este 172 se encuentra en Estados Unidos y en Perú. Uno que solamente se encuentra en Perú e Israel, nuevamente, le llaman linaje peruano, ¿no? Solamente para que vean que todos los países empiezan a reportar así, ¿no? Linajes que solamente aparecen en un país. Esto no quiere decir que son más transmisibles o que son más mortales. No tenemos información para decir eso. Solamente sabemos que hay mutantes que se comportan igualito, pero que se van diferenciando lentamente en el tiempo. Ya, ahí nomás lo hago para no confundir más. Y acá hay otra pregunta, Pablo, pero bueno, esta... ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Pablo? Te escucho. Sí. ¿Me escuchan? Una consulta, pero bueno, esta tiene que ver más con tratamientos, así que no sé si quieras contestarla, pero es en cuanto a los tratamientos usados para tratar las clínicas de COVID, la clínica de COVID, ¿serán los mismos en el caso de variantes? No se sabe, se esperaría que sí, ¿no? Así como las vacunas actúan para todas, los mismos fármacos deberían actuar para todas, aunque es posible que en algún momento aparezca un fármaco, o sea, aparezca una variante que escape a los fármacos, pero el tema es que no tenemos ningún fármaco que actúe directamente sobre el virus, ¿no? El único fármaco aprobado para COVID es de exametasona y no afecta, o sea, no afecta el virus, sino que afecta la reacción de los peros. Entonces, cuando aparezca un fármaco o tal vez los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que eso sí es algo que se está desarrollando activamente. Entonces, ahí le vamos a introducir presión al virus para que el virus salte, escape. Entonces, en ese tipo de tratamiento dirigido, ahí sí podríamos esperar que tarde o temprano aparezca algún tipo de resistencia al tratamiento, pero eso todavía no sabemos. Y la última pregunta, bueno, no sé si tiene más preguntas, chicos, tengo acá una de milagros, Chincha Alta se presenta con la mayor tasa de mortalidad, ¿se está realizando secuenciamientos en este distrito? No, no tenemos muestras de Chincha, dependemos mucho de las direzas y quien colecte las muestras. Dice la leyenda que lo de Chincha se da a la Ivermectina, ¿no? Y al señor Ivermectina. Son muchos factores. Sería interesante ver qué hay en Chincha, a ver si hay algún tipo de variante más mortal, ¿no? Pero todo parece indicar que el problema con Chincha ha sido un mal manejo de la epidemia, ¿no? Y mucha sobremedicación y gente muy confiada en que tomando su Ivermectina mágica iba a sanarse. Pero bueno, eso ya es también prejuicios míos, ¿no? Pero no tomen Ivermectina, por favor. ¿Qué piensas de las últimas declaraciones de Ciro Maguiña? ¿Qué piensas de las últimas declaraciones de Ciro Maguiña? Ciro Maguiña, yo soy, Ciro Maguiña ha sido mi profesor, ¿ya? Y es investigador en el Instituto de Medicina Tropical de la Cayetana, donde yo soy investigador. Es una vergüenza que diga estas cosas. Yo ya no sé por qué usted se habla así, ¿ya? De verdad, es una pena porque tiene tanta influencia y la gente lo escucha y yo creo que mucho de la obstinación del gobierno por usar Ivermectina pasa por ese señor, ¿no? Y porque él es parte de muchos comités del MINSA y todo. Pero bueno, también nos damos cuenta que Vizcaro también está en ese carro de la Ivermectina, ¿no? Entonces, están fregados, pues, ¿no? Escuchar esas declaraciones de verdad desaniman, ¿no? Y uno se esfuerza, ¿no? De promover la medicina basada en la evidencia y estos idiotas recurren a ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, no, pues, tenemos que actuar basados en la evidencia. Y nada. Exacto, chicos. Eso sí, por favor, recuérdenlo bien, que tienen que siempre corroborar con estudios, con evidencia, no porque mi tío o tengo un amigo, un padrino, o sea, por hechos causales o casuales, no podemos considerar eso como, o refrenderlo como una información científica válida, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con los tratamientos. Ustedes como médicos, por favor, chicos, mucho cuidado con los tratamientos. Acuérdense que inclusive aquí en la universidad también se, digamos que se incentivó el uso de la ivermectina preventiva y cuál es el problema en ese asunto, que le das a la persona indiscriminadamente lo toma y al final termina con daño de pánico. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Y, bueno. O lo toman y andan confiados, pues no creen que están protegidos y no lo están. Entonces, bajan las medidas de cuidado y terminan contagiándose y muriendo. Ya, sé que hay más preguntas, pero ya no sean tan relevantes, ¿verdad? Mi mamá no me hace caso, o sea, sorry, mis tías no me hacen caso tampoco, mira, hay un científico en casa y así es, pero la información es un problema, es un problema muy serio, ¿no? Entonces, les corresponde a ustedes informarse y ustedes deben ser la fuente de información, ¿no? Ustedes que tienen acceso a todas las fuentes, no hay excusa para hablar desinformados. Ya, ok, tengo que ir a mi casa, lo siento. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y cualquier pregunta que quede de vuelta, avísenme, avísenme, tienen mi dirección, muchas gracias por el tiempo, por la invitación, Estela, siempre un gusto estar contigo. Y nada, estamos para ayudar bien toda nuestra información, avísen nomás, que tengan muy buenas noches. Igual, muchas gracias, Pablo, yo sé que los chicos están muy felices de tenerte y bueno, te están agradeciendo también por el chat. Un abrazo, nos estamos viendo. Cuidado. Buenas noches. Ya, chicos, bueno, sé que hoy día ha sido una clase un poco larga, pido disculpas para aquellos que tienen poca conectividad, pero realmente oportunidades de tener presentadores de este tipo no es usual, ¿no? Entonces, quería aprovechar justo, bueno, se dieron, se dio la cita para estas dos personas y yo creo que nos han brindado información relevante. Y bueno, pues chicos, estamos ya conectándonos el día de mañana para las presentaciones que faltan, ¿ok? Ya chicos, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.